El sábado 18 de agosto en la sede de Cepas, Casa Arzobispal, se cumplió el segundo encuentro entre el presidente de Acueductos Comunitarios, la directiva de la Pastoral Social Cepas San Gil y la directora de la CAS. La reunión fue un evento de gran significado para sus protagonistas, los 80 delegados que concurrieron. Entre las conclusiones más sobresalientes figura la creación de la red de acueductos. Uno de los logros grandes es que hemos puesto de claro la importancia de seguir construyendo la gran red regional de asociaciones de acueductos campesinos. Tenemos 158 asociaciones constituidas, como lo he dicho, pero ahora es necesario constituir las redes municipales. Ejemplo, en Charalá tenemos 27 asociaciones. Necesitamos constituir una red charaleña, red regional de esos, de esas, de los acueductos de Charalá. Además se insistió en que el objetivo central es abarcar, crecer en la red, en todos los órdenes para llevar a cabo proyectos más grandes. Constituir la red regional, que es todas las asociaciones de la diócesis constituidas en una gran red de asociaciones. Es muy importante porque eso le da solidaridad al trabajo. Eso permite que las asociaciones tengan mayor posibilidad de ser escuchadas en los centros gubernamentales. Es abrir puertas con instituciones del gobierno, con distintos estamentos. El directivo de CEPAS comentó que la representación de cada una de las asociaciones se hará por sectores para que cada comunidad quede representada en los nuevos entes. Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS se hizo presente en el encuentro de los acueductos comunitarios. Allí la entidad llevó un mensaje claro y preciso en torno al papel que cumple la CAS en estos casos. Hay muchas maneras de vincularlos. Uno es que nosotros a través del Ministerio del Medio Ambiente se quiere desarrollar un registro único de acueductos, tanto municipales, urbanos como veredales y pienso que este es un importante insumo en la construcción. Entonces, ¿qué pretendemos hacer nosotros como institución? Ayudarles en el fortalecimiento, asesorarles. Ellos han venido trabajando una propuesta para hacer un tratamiento de aguas que seguramente nos va a ayudar muchísimo porque recordemos que en el área rural el agua no es tratada y si lleváramos un costo de potabilización pues va a ser mucho más difícil y costoso. Ellos están trabajando en un aspecto novedoso en cuanto a potabilización se refiere y esperemos que nosotros como institución podamos aportarle a ese desarrollo. La asesora de la CAS, Liliana Chaparro, dijo que la corporación continúa socializando ante las comunidades el tema del plan de acción de la entidad, donde se incluyen los temas relacionados con recursos hídricos, ecosistemas, biodiversidad, cambios climáticos, control ambiental y fortalecimiento de la entidad ante las comunidades. La corporación quiere mostrar que es una aliada, que es una amiga a las comunidades, a las organizaciones campesinas, a los organismos, a los entes, de que todos somos una rueda que hay que fluir y en un ambiente de solidaridad, equidad y principios de sostenibilidad ambiental buscamos que el recurso hídrico sea nuestro eje de desarrollo.